Oscar Lara, Don Raúl Campos, Los Tigres del Norte, un fuerte aplauso. Buenas noches, para nosotros, nuestra empresa RCC Grandes Conciertos y Rafael Pedraza, es un gusto traer a la ciudad de Medellín, a los más grandes del folclor mexicano, a los más grandes de la música regional en todos los tiempos, Los Tigres del Norte, señoras y señores, que están con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un saludo muy especial de nuestros amigos Los Tigres del Norte, que les abra Jorge Hernández, contento de estar aquí en Medellín, donde tenemos la oportunidad de saludarles y poder convivir con ustedes, y poder traer la noticia de que vamos a estar con ustedes próximamente. Así es que vamos a tener, me da un orgullo muy grande tener la oportunidad de saludarles a cada uno de ustedes, a nombre de su amigo Jorge Hernández. Buenas tardes a todos, les saludo su amigo Hernán, Hernán Hernández. Muy contento de estar por acá en Medellín y pues estamos felices, ¿no?, porque cuando se les dio la noticia que había que venir para acá para darles a saber cuándo estaremos por acá ya próximamente. Y pues un saludo para todos, un apretón de amor a cada uno de ustedes y gracias por que nos acompañan hoy en la noche. La tarde, gracias. Buenas tardes, Eduardo les saluda, muy contento de estar nuevamente aquí en Medellín. Estamos aquí para servirles, para contestar sus preguntas y también para anunciarles, como dijo mi hermano Jorge, pronto vamos a estar por acá con ustedes. Buenas tardes, les salvo a vos para los Tigres, un saludo. Y gracias a que nos visiten, gracias a que estén aquí con nosotros. Pues aquí vamos a estar un rato para charlar con todos ustedes. Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente. Un saludo a su amigo Luis Hernández de los Tigres del Norte. Y pues bueno, vamos a platicar con ustedes de lo que estamos preparando y el evento que viene por acá para Medellín con sus amigos los Tigres del Norte. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, señor.